Hola a todos, bienvenidos al canal de Lulu Cocina. Hoy quiero mostrarles un lugar que hay en mi ciudad donde se pueden encontrar algunas alternativas para veganos. Este lugar también tiene locales en Buenos Aires. Si entran a la página web van a poder encontrar toda la información. Este lugar como ya habrán visto se llama Rapa Nui y queda en el centro de la ciudad. Es una fábrica de chocolates. En el local que tiene en mi ciudad también hay una confitería y una heladería. En la parte de chocolatería hay varias opciones. Como pueden ver ahí tienen chocolate con diferentes rodaciones de cacao. Y también tienen chocolate amargo en el mostrador y hay almendras y avellanas con chocolate amargo. Así que este lugar es una buena opción si querés comer chocolate. En la parte de confitería también hay varias opciones. Tenemos varios tipos de blends que son infusiones y son muy ricas. Y también tienen opciones de licuados con agua y bueno después está la opción de café, té común o mate cocido. Y para comer no hay muchas opciones. Cada vez que voy a ese lugar pido un sándwich que se llama Caprese Vegetariano. En la carta lleva queso pero no tienen problema en sacárselo. Este sándwich tiene una pasta de aceitunas y tomate y también trae un poco de rúcula. Y el pan no tiene leche. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video y también espero haberles ayudado a encontrar algunas alternativas. Voy a dejar el link de la página en la descripción del video y hasta el próximo miércoles.